Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, estamos acá en un nuevo video para el canal y hoy les quiero mostrar un glitch, un truco, que va a ser cortito porque yo nada más tengo 300 moneditas y bueno, el truco sería como conseguir el payaso gratis en Free Fire o abrir cajas de diamante gratis lo que tenemos que hacer primero es obviamente abrir el Free Fire, yo con estas cajas gratis ya tengo a Miguel como lo ven lo que tenemos que hacer es, como yo nada más tengo 300, como voy a abrir una vamos al look rosal, tocamos lo que viene a ser el look rosal ahora, tocamos 300 tocamos así de rápido el diamante y tocamos 300 al mismo tiempo y se nos abre la del diamante y no la de oro, vamos a ver que nos toca bueno, en este caso nos fue mucha suerte y nos tocó esto, como ven, no gasté diamantes porque no tenía, solo tenía moneditas bueno, gracias por ver el video, si les gustó denle like y suscríbanse para tener otro video del canal nos vemos en la próxima, adiós chicos